hola cómo están espero que muy bien soy ceci fernández estoy por aquí una vez más y por supuesto para compartirles este unboxing que es del ciclo 3 tengo ya la cajita y también en la revista lo que nos está mostrando es que kayak viene renovado tenemos nueva presentación en kayak así que ya vienen dentro de esta cajita por supuesto ya los vi en la revista también los puede ver a través de los vídeos que nos dan natura que nos presenta natura y bueno en esta oportunidad me toca verlos en físico así que les invito a acompañarme yo regreso en unos minutitos ahí nomás y ya esté para abrir esta cajita ok así que les invito a acompañarme vamos bien ya tenemos por acá nuestra cajita que está chiquita pero que cabe todo muy bien ya revisé y si está completo mi pedido así que lo que tenemos por acá a ver les voy a compartir antes de iniciar acá esta oferta ya tenemos en la revista esta oferta que está súper buena donde dice arma tu kit donde podemos pedir tres fragancias cualquiera de estas tres fragancias de kayak y vamos a tener un 45% de descuento ya donde cada fragancia sale a 67 puntos 70 así que está súper buena esta oferta sobre todo a las personas que disfrutan mucho de este aroma de estos aromas así súper fresquitos aromáticos y con toques a cositas la verdad que está súper súper buena esta esta oferta y si eres consultor por supuesto sobre ese precio ya obtienes tu descuento de consultor ok así que vamos a arrancar por acá tenemos nuestra fragancia esta es kayak masculino es clásico dice que es un aromático acuoso y es moderado ok tenemos por acá este está a ver esta cajita la cajita está con un toque este azul completamente azulito que vamos a abrir vamos a abrir esta esta fragancia para ver un poquito el cambio voy a abrir por acá lo que si estas estas fragancias están ya tienen tienen este material reciclable o sea ya están con con mayor porcentaje de plástico reciclado todos esos plásticos que recogen de toda la costa ahí están de todo el litoral marino la verdad que está bastante bonita esta presentación miren qué bonito la verdad que está súper lindo un azulito que va todo en degradé parece un mar no parece un mar esa presentación qué bonita miren esta etapa esta etapa lo que nos dice natura es de que es mucho más intuitiva que podemos abrirla de esta manera esto está así ya ahí podemos abrir nuestra botellita y miren es así es la etapa y va a estar mucho más este es mucho más fuerte o sea ayuda a que esto no se rompa la verdad creo que está ya mejor pensada esta botellita porque la que teníamos acá por ejemplo la que yo tengo acá es una botellita que se abría de esta manera y como que este es un poquito más más este como que más frágil no se nota mucho más frágil la tapa entonces ahora sí tenemos una una tapa que solamente lo vamos a hacer así y bueno vamos a comprobar a ver esperemos de que si realmente duren estas tapitas que está hecho así lo que tenemos por acá es de que está hecho con plástico reciclado tenemos mucho más porcentaje de plástico reciclado y también está hecho con 50 por ciento más de plástico reciclado extraído de las costas tiene una etapa más intuitiva para evitar roturas y facilidad de apertura la verdad que está bastante buena muy bonito y los aromas lo que tengo entendido es que no ha variado ya no ha variado los aromas solamente es presentación en sí física lo que está cambiando sí definitivamente definitivamente no ha cambiado el aroma sigue siendo un aroma bastante fresquito toda esa que uno respira siente todo como si fuera como si estuviéramos en el mar no a cosito súper agradable esta fragancia vamos a tener ahí notitas frescas ya tiene notas aromáticas cítricas y acuosas ya y es una potencia en frescura ahí está súper buena hay la presentación ahora nos vamos a otro tenemos por acá esta es una de las fragancias que me encantan muchísimo me gusta mucho el kayak aventura es delicioso es un aromático herbal con toques cítricos súper delicioso es más yo lo tengo por acá también la presentación esa era la nueva presentación anterior ahora les voy a presentar por acá la nueva presentación y voy a abrir esta cajita bueno pongo por acá ya luego lo retiro a ver acá vamos a encontrar una cajita verde completamente esta es la nueva presentación todo es verde alrededor también ahí está esta cajita completamente verde por dentro también y va a salir la fragancia ojo así que tenemos ahí la presentación también es está en degradé con ese toquecito verde muy bonito la tapa igual tenemos esa misma presentación del kayak clásico está y ya vamos a ver acá una delicia está que muy bonita la presentación tiene la combinación perfecta de frescura cítrica vibrante de la bergamota con notas de mousse y madera un aromático cítrico y es moderado ya al igual que el clásico ahí tenemos la otra presentación y nos vamos a la siguiente presentación masculina tenemos por acá un aromático especial ya tiene toques especialitos este es kayak urbe kayak urbe así está la presentación vamos a abrir para verlas para verlo mejor ahí está esta presentación yo no traje mi kayak urbe la verdad que este no lo traje no lo encontré así que vamos a dar la presentación la cajita bueno está súper linda no ahí está tenemos kayak urbe esta presentación que esta sí tiene una tonalidad este completa ya esta no es en degradé simplemente tiene una tonalidad plomita gris que está bastante bonita también la tapa sigue siendo así como las otras y bueno vamos a ver vamos a ver un poquito el aroma vamos a percibir está rico me encanta también este kayak urbe la verdad que también está bueno ok acá vamos a tener algunas notas que tenemos por acá este es un aromático herbal donde vamos a tener notas acuosas de sándalo ámbar y sobre todo también es moderado ok es un contraste entre frescura acuosa y calidez de la copa iva tiene copa iva así que vamos a encontrar toques especialitos fresco la verdad que es fresca esta fragancia súper deliciosa que otras notas tiene por acá a ver copa iva bueno solamente eso es lo que nos dice sándalo sándalo y ámbar toques bastante amaderaditos ya y está muy bonita la presentación también de este kayak urbe ok ahora nos vamos a las notas a las fragancias femeninas tenemos por acá kayak aventura vamos a tener por acá nuestra vamos a abrir calla aventura en verdad ya no deberían venir con este plástico no no creen para ser más sustentable bueno tenemos por acá todas estas fragancias son en 100 ml acá es un toque floral acuoso también tiene toque moderado ya es moderado esta fragancia así que vamos a ver por acá kayak aventura ya esta es la presentación en degradé también que va con una tonalidad abajo rojita o en tono este color vino muy bonita en la parte superior también tiene este toque rosadito y vamos a percibir por acá está volteado esto acá es floral lo siento floralito súper rico acosito qué bonito qué rico es esta fragancia súper delicada y está fresca también acá vamos a tener notas acuosas notas verdes muggett y mus musgo musgo ok está delicioso la presentación anterior la tenemos por acá esta era nuestra presentación anterior ahora tenemos una nueva presentación la cajita también está todo en una tonalidad en color vino completamente ok vamos a tener por acá y por último tenemos nuestro kayak clásico el clásico kayak el kayak femenino ok vamos a tener por acá este vamos a sacar acá creo que el kayak ociano el kayak ociano ya no viene con esa bolsa no sino solamente viene con los precintos acá creo que ahí falta un poquito modificar estas fragancias esto sigue siendo el color naranja si bien es cierto anteriormente también teníamos la tonalidad naranja pero con toques claritos por acá pero acá la tapita era un toque naranja ahí está nuestro kayak anterior ahora con nueva presentación vamos a tenerlo por acá ya la tonalidad naranja en degradé también la tapita así para allá y bueno acá lo que vamos a tener es un cítrico floral moderado también acá está bergamota tenemos naranja y notas femeninas del jazmín voy a poner por acá la cajita y vamos a percibir está súper rico está súper delicioso fresquitas esas fragancias verdad súper de temporada así súper súper veraniegas yo pedí acá otro otro kayak clásico lo voy a dejar por acá ya pero este en sí sería la nueva presentación de nuestros kayak por acá tengo otros lanzamientos voy a sacar estos son los lápices estos son los delineadores retráctil ya son delineadores de ojo y vamos a sacarlos de ojos vamos a sacar por acá tenemos cuatro tonalidades cuatro tonos voy a sacar acá la tonalidad este es un negro creo que es negro sí ya este es black si tiene es black lo voy a poner por acá tonalidad bastante oscura negrita pero también podemos hacer una raya muy delgada muy fina o en todo caso poder hacer unas rayas un poquito más gruesas ya está bien es de fases esta nueva presentación así que la tenemos por acá tenemos otra este de acá es el tono azul ya este es como un azul eléctrico la verdad ahí está no sé si lo pueden ver pero es una tonalidad eléctrica ahí está este azulito y vamos a ver cómo pinta igual a ver también hace los trazos bastante definidos no y pinta suavecito ya este como que corre muy fácil muy muy suavecito está esto tenemos acá vamos a probar también tenemos el otro la otra tonalidad que lo tengo por acá que es este rosado que dice pink train pink ya es un rosadito tipo fucsia es un fucsia en sí ahí está este fucsia y lo vamos a tener por acá a ver sí está muy bonito este tono también está muy lindo y vamos a ver la última tonalidad es este marroncito ok tenemos un marroncito que también corre bastante fácil la verdad que está súper bien solamente hay que ver bueno lo que dice la revista es que es de larga duración por acá lo tengo que es de larga duración larga duración alta pigmentación bueno que sí estoy viendo que es de alta pigmentación alto impacto y más color tenemos en la revista con un descuento de 25% en el lanzamiento de estos lápices ya es un delineador retráctil ahora tenemos por acá también otro de los lanzamientos de facets que son estos dos tenemos dos máscaras de pestaña que son uno volumen y el otro es alargamiento por acá vamos a tener a ver volumen y alargamiento ya este de acá es de alargamiento tenemos esta es la presentación y a ver no sé si si lo podemos sacar ahí está quiero que vean no sé si pueden ver ahí pero es bastante larguita el no el aplicador bastante larguito está bien voy a probarlo a ver y también tenemos en la otra presentación que es volumen volumen tiene este las cerditas un poquito más esponjosas ya para poder ahí está bastante esponjosas diría yo creo que están bastante esponjosas ahí está esta es la presentación también de esta de estas máscaras de pestaña acá lo que vamos a tener en las de alargamiento son dos veces más alargamiento en las de volumen a ver vamos a ver ya 36% más volumen larga duración alto impacto es un efecto ultra negro y es fácil de aplicar y remover también ahora tenemos también la la de alargamiento que es tiene dos veces más alargamiento dice alargamiento extremo e inmediato larga duración y alto impacto ya estas son los lanzamientos de este ciclo están bastante bonitos también estos delineadores y bueno mira yo estoy haciendo así y la verdad que no se corre no se corre por lo menos así ahora con el sudor la verdad no sé no ya a ver de repente con con este algo por lo menos así no se corre ya están bastante bastante bien pigmentados también y ahora vamos a ir creo que las franjas de regalo tengo por acá un desodorante de kayak femenino tenemos la presentación acá está este desodorante que viene como franja en realidad teníamos otras alternativas pero yo elegí esto teníamos la siguiente franja las siguientes alternativas que era esta este dúo de fases también donde tenemos la máscara facial y tenemos por acá este es el jabón líquido jabón en gel jabón en gel de fases este es también otro de los de las franjas de regalo tenemos por acá también otro este de acá es una crema de cuerpo de mora y jabot y caba ya de mora y jabot y caba yo siempre revisando un poco las fechas de vencimiento porque a veces también vienen muy muy cerquita del vencimiento ahí está esta es la presentación y bueno yo lo tengo por acá de ahí tengo otra de las franjas de regalo que es esta máscara de pestaña esta es de fases también y tenemos por acá una de las bueno no dice máscara dice incolora a esa es para ojos y cejas ya esta también es otro y lo que tengo por acá ya son muestritas muestras y muestras tenemos muestras por acá eso sería todo por ahora todo lo que hemos mostrado también en la revista quería mencionarles que no lo no lo pedí pero que también quería hacerles mención que está viniendo también de relanzamiento en sí este está viniendo el fijador para cabello de niños y también está viniendo la crema de peinar para cabello rizado ya estos dos productos están viniendo en relanzamiento en este ciclo sobre todo la época escolar que ya se aproxima a partir de marzo ya muchas escuelas inician y por eso también natura está trayendo algunas ofertas en niños ok por acá ya todo ya todo está no hay nada y eso es todo por ahora espero les haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos chao